Más de 1.300 hectáreas fueron afectadas por los incendios en el año 2022 en Estelí, mientras que en 2023 se redujo a 103. Esta notable reducción demuestra que las acciones enmarcadas en la prevención han dado resultados positivos. Destacando al departamento de Estelí que ha venido trabajando desde las comunidades, con la familia y hemos visto el último año, 2023, que ha sido un año importante para el departamento, que ha habido una reducción significativa de los incendios forestales. Decir nueve incidencias es muy poco en relación a otros años que tuvimos, 29, por ejemplo en 2020. Incluso reducción en áreas de bosque. Con el fin de seguir trabajando en la disminución de estos, es fundamental la prevención. Es por eso que se llevó a cabo el lanzamiento del Plan Departamental de Prevención y Control de Inscendios. Incendios forestales, agropecuarios y malezas. Con el objetivo de que la familia tome conciencia que las actividades agropecuarias, cuidar el bosque, no se requiere hacer uso del fuego, haciéndole siempre un llamado también a la familia, no a la caza de animales, porque también eso provoca incendios. Estamos trabajando también en la articulación de las brigadas comunitarias. Esa es una fortaleza que tiene nuestro gobierno también en organizar a la familia en brigadas comunitarias y por supuesto nuestras brigadas institucionales que ya están preparadas para atender cualquier eventualidad aquí en este lino. Esta es una estrategia que se impulsa desde el gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nacional Forestal e instituciones del Estado. Siempre nos activamos, nos organizamos, nos articulamos, hacemos planes interinstitucionales que nos permiten la prevención principalmente y la educación de forma simultánea, que es muy importante. La mayoría de los incendios son provocados, pues realmente tenemos que tener una educación para tener ese grado de conciencia que nos permita realmente el manejo equilibrado de nuestros bosques, de la prevención a los incendios y las amenazas que representan los incendios, pues en daños hacia los bosques, hacia la naturaleza, inclusive hasta daños humanos. Nosotros ahorita tenemos un total de 70 hombres y mujeres dispuestos a cualquier emergencia que se nos presente, pero sobre todo estamos en la prevención de los incendios y tenemos 18 medios disponibles, agregando también que para este tipo de actividad los medios del Estado, del Departamento Esteliz, se ponen en disposición para trasladar las fuerzas de medios. Recordemos que los camiones no ingresan a estos lugares incómodos, es ahí donde entran los camiones de doble, los vehículos, y es ahí donde nosotros estamos articulados para entrar a cualquier momento de emergencia. Nosotros los hemos preparado a base de las introducciones de Marena de Nafor, donde ellos los han introducido a nosotros y los han dado cuáles son las metas para hacer frente a cualquier situación. Y esto los trae a fortalecer más el sistema del medio ambiente para cuidarlo en nuestra comunidad y hacer conciencia de lo que estamos viviendo y controlar más nuestros incendios forestales y agropecuarios. En la mera falda del cerro de Tomó, conocido como la Cueva, conocido como la Cueva del Duende. Y estamos protegiendo eso porque la protección que le estamos dando es el daño que hay para el borbón. Hemos estado reforestando, tenemos cuatro viveros que para este año queremos plantearlos toditos en las comunidades. Uno mismo se está encargando de hacer esos semilleros con semillas nativas de aquí, porque si traemos otras plantas que no son nativas de aquí, pocos se pegan. Estamos buscando eso. La prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida. Mediante el trabajo en conjunto y acciones responsables, se garantizará un mejor futuro para las próximas generaciones. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.